La Gobernadora de María Eugenia La Gobernadora de María Eugenia fueron muy profundas, muy cálidas y que sin duda hacen que uno tenga que profundizar sus pensamientos y sus ideas. ¿Esto es la realización de lo que usted comenzó cuando tenía su idea? Sí, creo que tiene que ver más que con una persona, tiene que ver con un equipo, con mucha gente que viene pensando y trabajando, como dijo recién. La buena noticia es que somos muchos. Decía la Gobernadora que los felicitó a ustedes. Sí, pero somos uno más. Gracias a Dios se repite. En muchos lugares. La verdad que sí, estamos muy contentos. Es un tema que de por sí ya es muy emocionante, dedicarse a la niñez. Y bueno, que nos estén acompañando la Gobernadora, funcionarios de la provincia y bueno, tantos especialistas en el tema y tanto público interesado, para nosotros es muy importante. ¿Ustedes tuvieron la visión de escuchar y de ver la obra del doctor Albino que es tan maravillosa y seguirlo? Yo recuerdo en los primeros meses de la gestión de Joaquín de la Torre, a pesar de que en esos momentos tenía más urgencias que resolver que otra cosa, recuerdo que se hacía tiempo para ver distintas experiencias que tienen que ver con el trabajo de la niñez, entre otras, la de Abel Albino en Mendoza. Recuerdo haberlo acompañado a Joaquín con un equipo de la municipalidad a recorrer esa obra. Y sí, eso es parte de todo lo que se vio para hacer lo que hoy estamos haciendo en San Miguel. ¿Continúa la obra de los centros y cuántos centros más están pensando? El número total al que pensamos que tenemos que llegar para poder llegar a todos los chicos de San Miguel, en todos los barrios que creemos que más lo necesitan, es 12 centros. 12, que es un trabajo a mediano plazo. Hoy estamos en 6 centros en San Miguel, pero bueno, vamos a ir año tras año sumando más centros para tratar de llegar a toda la niñez. Muy bien, por último, por mi parte, hay mucha familia que nos está viendo. ¿Cuál es la sugerencia con respecto a esto tan importante como la primera infancia? Bueno, acá los especialistas lo van a estar explicando entre hoy y mañana, pero lo cierto es que los primeros años de vida de los chicos son fundamentales para el desarrollo de su cerebro. Eso tiene que ver no solo con la nutrición, sino con la estimulación, con el amor. Así que nosotros, más que sugerir, estamos trabajando para que aquellas familias que tienen algún inconveniente en darle eso a los chicos, poder complementar ese trabajo y poder también capacitar a las familias para que brinden eso a los chicos. Gracias. 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 Gracias.